El mundo de los muertos se encuentra en nuestro consciente, no se encuentra en el inconsciente, por lo tanto son las experiencias que vamos a vivir conscientemente por la eternidad. Según Dante, el infierno está dividido en círculos. Este círculo simboliza la mente superior de la deidad de transformación y muerte, más cerca a la tierra y el punto más lejano que es Plutón también. El tema de herencia se puede manifestar en mi vida. ¿Cómo estudiamos nuestra muerte? Nuestra muerte la va a determinar, pues quizás nuestro destino ya está escrito, no lo podemos cambiar. Lo que va a pasar, va a pasar, pero las generaciones futuras podemos dejar semillas de mostaza que cambien ese concepto de Plutón infernal y se eleven para el concepto espiritual.